Hola, hola, soy Camila Moreno, muy feliz de estar otra vez en esta segunda temporada de Degeneradas. Segunda, oiganme, me van a colgar las personas, la tercera temporada ya de Degeneradas, oigan cómo pasa el tiempo. Qué rico comenzar así en estos primeros episodios de las temporadas con temas tan chéveres como el que tenemos hoy. Pero antes de darle la bienvenida a nuestras invitadas, queremos decirles que por parte de Degeneradas aplaudimos mucho el fallo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo en el caso de Ginette Bedoya contra el Estado colombiano porque demuestra que es necesario que las mujeres periodistas también tengamos protección en algunos momentos en los que pueden vulnerarse nuestros derechos y especialmente en el caso de Ginette que la reparen por todo lo que ocurrió cuando ella estaba cubriendo un caso de paramilitares en la cárcel Modelo de Bogotá. Entonces lo aplaudimos mucho y esperamos que el Estado colombiano se ponga los pantalones, el brasier, los cucos que merecemos todas para que de verdad Ginette sea reparada y que realmente no haya repetición de estos casos nunca para ninguna otra periodista del país. Y ahora sí, venimos con el gran tema de este episodio. Quiero darle la bienvenida a nuestras grandes invitadas del día de hoy. Hoy Ana no nos va a poder acompañar, pero ustedes saben que nos está escuchando y nos está acompañando de corazón. Así que bienvenida Juana Botero Piedradita. Ella es la responsable de staff de la dirección de Confama, educadora menstrual, feminista, abogada. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector social. Todo esto desde entidades públicas donde fue secretaria de la juventud, también en el sector privado, como directora de sostenibilidad de Lucer Chocolate y también ha trabajado en diversas fundaciones y colectivos sociales. Hola Juana, ¿cómo estás? Qué rico tenerte aquí con nosotras en Degeneradas. Hola Cami, feliz de estar aquí con ustedes hablando de este tema tan chévere que nos convoca y que ya vamos a poder profundizar. Sí, yo feliz. Y también aquí nos acompaña Paulina Tejada. Ella se autodenomina como un conjunto de pecas a las que casi nunca les aplica bloqueador, que me parece perfecto, es lo más bonito para imaginárnosla. Creen en una realidad más compasiva, justa y atenta. También cree en el poder de la unión entre comunicación, empatía y creatividad, pues para hacer toda una movilización. Como todas las personas, es atravesada por la ciclicidad. O sea, ya se imaginarán todo el tema de los ciclos, que es hoy el tema principal del que vamos a hablar. Y uno de esos ciclos es su menstruación. Bueno, la menstruación la invitó a emprender una búsqueda por la equidad, por la autonomía, también por la dignidad de quienes menstruan en el mundo tal cual como ella. Paulina también es hija, amiga, miembro del equipo digital de Confama y es periodista con experiencia en asuntos de paz, política, género y juventud. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida tú y tus pecas. Ay, gracias. Mis pecas y yo estamos felices de estar acá conversando y de poder hacer que esto sea un asunto de todos y todas. ¿Qué nota? Gracias por la invitación. No, pues imagínense. Nosotros generalmente no hablamos desde generadas como con empresas, pero digamos que tenemos a estas dos grandes mujeres hoy hablando como parte de Confama, porque Confama acaba de marcar historia, mejor dicho, para las mujeres en Colombia al lanzar el primer subsidio menstrual, que eso no, o sea, no es ni pequeño ni es poquita cosa, menos después de pandemia que la parte de la gestión menstrual fue como trastocada por el tema de la crisis económica. Entonces, para que nos expliquen un poquito, primero hablemos con Juana, para que nos explique qué es esto del subsidio menstrual y de dónde nació. Bueno, sí, pues lo primero es decirles que esto, pues además de ser un hito para los seres menstruantes y mujeres del país, es un sueño para nosotras desde Confama poderlo hacer realidad. El subsidio menstrual, digamos que es una respuesta a una conversación que empezó a surgir dentro de Confama, en lo que nosotras denominamos la célula de menstruación consciente, que somos alrededor de 20 mujeres, que nos sentamos a conversar sobre la ciclicidad de las mujeres y los seres menstruantes, y al principio queríamos hacer un proyecto que atendiera, digamos, a esa ciclicidad. Lo primero que se nos ocurrió fue empezar a llevar talleres menstruales, educación menstrual, información, para poder derrumbar falsas creencias, mitos, pero sobre todo el tabú de hablar, como decimos, con todas las letras de menstruación. Pero entre esas conversaciones, que para nosotras eran círculos de mujeres finalmente, donde no solo estábamos trabajando, sino aprendiendo de nosotras mismas y de nuestras compañeras, dijimos, esto tiene que ser más grande, no solamente es un asunto de educación menstrual. Y con los talentos tan increíbles de estas mujeres que trabajan en Confama, fuimos llegando a pensar que queríamos llevar productos para la gestión menstrual a todas las mujeres de Antioquia, pues inicialmente que es donde opera Confama. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que también dijimos, no cualquier producto para la gestión menstrual, sino un producto que tenga la capacidad de conversar con los ciclos planetarios, porque el primer reconocimiento que hacíamos es que, pues nosotras somos cíclicas porque el planeta es cíclico, ¿cierto? El planeta tiene estaciones, solamente un día, digamos que tiene ciclos, el día y la noche ya son en sí mismo un ciclo, y cómo nosotros podríamos gestionar nuestros propios ciclos menstruales respetando el planeta, tanto los productos que decidimos también poner a disposición de las mujeres y seres menstruantes, son productos sostenibles, la copa menstrual, los panties o calzones absorbentes, y las toallas reusables, para que también entendamos que esa primera toalla, por ejemplo, yo menstrué la primera vez a los 12 años, y tengo hoy 32, esa primera toalla que yo usé de sanitaria, hoy no se ha descompuesto. Entonces, ¿cómo hacemos para que una cosa que nos pasa una vez al mes, que eso significa casi 7 años de la vida, si uno los juntara todos menstruando, y un montón de productos, ¿cómo hacemos para que no afectemos al planeta, y no nos afectemos a nosotras tampoco? Porque hay una cosa muy bonita de usar estos productos, digamos, sostenibles, y es que se tiene contacto con la sangre, y es el romper el primer tabú. Eso no está sucio, ¿cierto? No está suciedad. Entonces, también en esa invitación a que nosotras seamos las primeras en rompernos. Este primer subsidio, pues ya te contaremos más, pero en principios, para mujeres entre los 12 y los 18 años, la idea es seguirlo ampliando, obviamente, mucho más. Entonces, qué bonito, o sea, ustedes, si me vieran, tengo el ojo aguado, porque yo creo que es un tema que, gracias a las feministas de las últimas épocas, se ha podido hablar de la menstruación más ampliamente y más tranquilamente, y como de que de verdad es algo que pasa. Pucha, 7 años menstruando es demasiado, o sea, imagínense todos, con todo lo que eso implica, con todos los dolores, con todo el tema de también que uno tiene que seguir con la vida diaria, que a veces uno está con otro ánimo, que uno, bueno, con todo lo que eso implica. Entonces, Paulina, cuéntanos también un poquito cómo es la comunicación, cómo están llegando a estas mujeres y a estas personas menstruantes que necesitan, que puedan ser parte del subsidio. ¿Cómo está toda esa parte de procesos o de gestión detrás de, pues, también la iniciativa? Claro, pues, contarte esto, yo creo que el punto de partida es también un dato curioso que en medio de la investigación encontramos, y es que existen en el mundo 5.000 eufemismos para no decir menstruación, para decirle a Andrés el que viene cada mes, es para decirle la regla al periodo. Entonces, la primera gran apuesta comunicacional que hemos tenido es decir la menstruación existe, y es nombrarla como tal, y es reconocerla como ese ciclo que nos habita a las personas que menstruamos, pero que también hace parte de una realidad social y humana, incluso para quienes no menstruan. Entonces, partiendo de esa existencia de la menstruación, es que nos empezamos a hacer preguntas, preguntas, desde cómo llegar entonces a impactar a personas, a niñas, a adolescentes, a mujeres, que incluso les cuesta decir esa palabra y les cuesta reconocerse como seres menstruantes y cíclicos también. Este programa tiene tres componentes que son muy importantes y la comunicación está ahí en esos tres componentes. Uno, por supuesto, es el subsidio, que lo que busca es que las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes, por el momento de las edades que mencionó Juan y Sabrina, pero luego ojalá sean todas y todos, puedan tener productos de gestión menstrual y puedan vivir dignamente y sanamente su menstruación, pero hay otros componentes muy importantes que es el pedagógico y el de la conversación pública. Porque de qué nos sirve que una niña de 12 años pueda acceder a una copa menstrual que la vaya a acompañar sosteniblemente durante 10 años, que eso es como la vida útil de una copa, pero le es susto tocarse a sí misma, pero no sepa qué tiene adentro, cuál es la forma de su útero, que eso no llega hasta la garganta, que puede explorarse también como con tranquilidad, que puede conversarlo con los amigos, que le puede mostrar a la mamá y al papá, mira esta copa, mira este dispositivo. Entonces, la comunicación se basa en eso, más que en promocionar que tenemos unos productos de gestión menstrual que queremos democratizar para todos y todas, es abrir una gran conversación, que lo que tiene de mágico es que al tú empezar a hacerte preguntas sobre la menstruación, te das cuenta de que atraviesa absolutamente todo. O sea, es un tema que toca la sexualidad, es un tema que toca el autoconocimiento, es un tema que toca las relaciones sociales y las maneras en cómo nos encontramos con otras mujeres o inclusive con nuestras parejas o con nuestras familias o con nuestro propio cuerpo. Es un tema que también puede ser empresarial, es un tema que además de personal, que esa, por ejemplo, es una línea que para nosotros es importante y es contar cómo podemos vivir desde el bienestar ese ciclo, que no es solamente los días desangrados, sino todo un ciclo, todo el tiempo que nos acompaña por 2.700 días en la vida. Y otro componente es entender que así como cada ser nos atraviesa individualmente y de forma particular también es social, o sea, también es algo que vivimos colectivamente y que cada persona lo vive de manera distinta, pero a la vez es una vivencia que compartimos con la mitad del mundo, porque la mitad del mundo menstrua o menstruó o va a menstruar. Entonces, entenderlo como también desde esa mirada planetaria nos invita entonces a pensar en que esto también es un tema de equidad social, de equidad de género, de acceso a la educación, de apertura a la comunicación, de brechas. Por ejemplo, hay un dato que me parece que es muy teso y es que una de cada tres niñas en la ruralidad colombiana deja de ir al colegio en sus días desangrados. Y si tú, entonces son cuatro días más o menos al mes que faltas al colegio, eso ahí ya es una brecha educativa gigante que se puede trasladar a desescolarización, que se puede trasladar a falta de oportunidades profesionales y un montón de cosas. Entonces, de alguna manera entender que es un tema que nos atraviesa personalmente, que es una vivencia cíclica para todos, pero también que es una vivencia colectiva. Son esos dos pilares desde los que en comunicaciones queremos hablar. Súper, me encanta este tipo como de reflexiones. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que acceder a los productos de gestión menstrual no es nada barato. Sabemos que existe el impuesto rosa que menos mal desde hace unos años pues como que le quitó el IVA a los productos menstruales, pero aún así casi al año las mujeres se pueden gastar como 180 mil pesos en productos para la gestión de su menstruación y sobre todo el año pasado que hubo tanta crisis económica por la pandemia, pues también sabemos que hay muchas personas que en su día a día tenían que escoger entre o comprar la toalla o comprar el pan. Básicamente, muchas veces como que la situación fue así de, no sé, la palabra no es exagerada, pero de extrema. Entonces, pues Juana, volviendo a lo que Paulina dijo, algo de hablar en el discurso público, ¿cómo resignificamos la menstruación? Sobre todo para que los hombres también, así ellos nunca la vayan a vivir, pues digamos que los hombres que nacieron con genitales masculinos, digan como realmente entiendan que yo le puedo decir a mi jefe, oye, mira, tengo unos cólicos y que no haya shock en mi empresa porque eso pasó, si me explico. ¿Qué están haciendo ustedes también detrás de Confama para eso? Sí, Cami, yo creo que eso es el asunto más importante porque parte de entender qué es la menstruación, ¿cierto? Para que la resignifiquemos, tenemos que entender eso, qué es, cómo sucede, cada cuánto, y ahí como decía Paulina, lo primero es entender que el ciclo menstrual es el ciclo completo, que puede ir desde los 24 hasta los 36 días y seguirá siendo saludable. Si es menos de eso o es más de eso, pues vale la pena ir a donde el médico para revisar qué es lo que está sucediendo. Eso es lo primero, entender qué es un ciclo completo, que el sangrado es solamente una de las cuatro fases del ciclo, eso también es importante. Y que ese sangrado además sucede porque nuestro cuerpo se está moviendo de todo, desde nuestro sistema nervioso, nuestro sistema hormonal, y que es una brújula de la salud de una mujer. Cuando una mujer está sangrando de manera regular o cíclica, dependiendo de lo que dure su ciclo, pongamos que durara 28 cada 28 días, significa que su salud está muy bien. Y si además el color de la menstruación es ese rojo intenso o ese vino tinto, significa que es saludable. Si es de otro color, probablemente es que algo nos está pasando a nosotros. Entonces, es muy interesante pensar que la menstruación es como esa brújula o ese regalo que las mujeres tenemos todos los meses para saber si todos nuestros otros sistemas en nuestro cuerpo están bien o no. La menstruación no es simplemente un asunto reproductivista, no es todo lo que el útero se está preparando para recibir a un espermatozoide que si se fecunda lo va a cuidar el útero y por eso se engrosa el endometrio y que si no hay espermatozoide entonces se desprende el endometrio. Aunque eso es verdad que sucede, claro que sí sucede. Nosotras no es como que estuviéramos esperando todos los meses a que nos fecundaran. Nuestro cuerpo hace todos esos procesos porque necesita estar absolutamente saludable. Es más, por ejemplo, esas dos hormonas dominantes que hay en nuestro ciclo menstrual que son el estrógeno y la progesterona, entre tantas cosas, nos ayudan, por ejemplo, a generar colágeno a nuestro cuerpo de manera natural. Nosotras somos productoras de colágeno. Nos ayuda, por ejemplo, a que nuestro sistema respiratorio esté mejor, a que nuestro sistema de óseo esté mejor. Entonces, mira que no sabemos ni lo que nos pasa a las mujeres. Nosotras siempre creemos, y a los seres menstruantes, nosotras siempre creemos que ahí simplemente lo que está pasando es que como no queda en embarazo, pues entonces me vino o me llegó la menstruación. Y no, nos están pasando muchas otras cosas. Por eso además la importancia de que las mujeres puedan escoger si quieren o no suprimir su ciclo menstrual. Somos libres de hacerlo, pero debemos conocer toda la información para ser libres. Es finalmente la libertad, es poder escoger cuando uno tiene la información de todas las opciones. Y cuando nosotros, por ejemplo, usamos métodos hormonales anticonceptivos, estamos suprimiendo el sistema o ese ciclo menstrual y ese sistema hormonal. Si uno lo quiere hacer por alguna razón anticonceptiva o por otras razones de salud que le ha prescrito su médico, bienvenido sea. Pero es importante que sepan, por ejemplo, que esa sangre que sale cuando nosotras tomamos pastillas anticonceptivas no es sangre menstrual. Es un sangrado inducido. Porque la sangre menstrual no es cualquier sangre. No es como que si yo me corto un dedito, es la misma sangre que me sale por la vagina. No, no es la misma. La sangre menstrual está llena de otros componentes, de células madre, de restos del endometrio, de agua. Entonces, mira que ese componente que Pauli decía de educación menstrual es tan importante y lo pretendemos llevar, pues ya desde rápidamente, a todas las instituciones educativas de Antioquia. Además, con mucho respeto a la ruralidad también antioqueña. Entender que es distinto hablar de esto en las zonas urbanas que hablarlo en las zonas rurales, donde son otros mitos, otras falsas creencias, pero que además también nos podemos encontrar con algunas culturas, por ejemplo, indígenas, que lo entienden diferente y que nosotras tendremos que entender también la cosmogonía, que esto representa o significan esas culturas para no llegar a ser irrespetuosas tampoco con esas cosmogonías. Entonces, nada, vamos a ir a todas, a la mayor cantidad de instituciones educativas pues que podamos de Antioquia y sus subregiones. Con esto que yo les conté así por encima, pero que es educación menstrual, pero además relacionarlo con, esas cuatro fases terminan relacionándose con nuestras emociones, eso es tan bonito, porque como nuestro sistema hormonal se está, digamos, moviendo, nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando estamos en la etapa de sangrado, está haciendo tanto esfuerzo que nosotras podríamos estar cansadas, ¿cierto? O sentir cierta fatiga. Y si nosotros nos esforzamos igual en el día a día laboral o en el colegio o etcétera, es obvio que podemos presentar dolores de cabeza, cólicos. Es como si tu cuerpo te estuviera diciendo que porfis me dejes descansar y tú que no, que yo tengo que ser igual todos los días, que tengo que ser igual que los hombres, que tengo que ser productiva, que mi cuerpo no está alterado, pues imagínate adentro esa contradicción. Entonces, por ejemplo, eso también es muy importante, que está relacionado con nuestras emociones. Cuando nosotras entendemos eso, no es como que el ciclo menstrual nos controlara, sino que nosotros, digamos que gestionamos el ciclo menstrual para nuestro bienestar. Detectar, por ejemplo, la fase donde somos más creativas. ¿Qué dicha? Saber cuándo somos más creativas o cuándo somos, no sé, más productivas. Entonces, todos estos componentes la idea es llevarlos pues a las niñas, adolescentes y seres menstruantes. Entonces, resulta que a todas las personas degeneradas que nos están escuchando en este episodio, quiero que me hagan el favor y guarden el episodio y repasen todo lo que nos están diciendo de lo que nos pasa, de lo que ocurre, de la sangre, del color, del ciclo, todo. Miren, hemos, en un par de minutos, hemos aprendido lo que en todas las clases del colegio nadie nos dijo. ¿Pueden creer esto? O sea, mejor dicho, ¿para qué? Pero este episodio es de mis favoritos. Paulina, ya, perdón, solo tenía que decir eso. Gracias por decirlo. Nada, quería contarte, y Juanis lo sabe pues porque lo he compartido, ya que estamos hablando como de la sangre y de todo eso que pasa en el cuerpo, coincidió como esta invitación a ser parte del proyecto justamente cuando comencé a utilizar la copa menstrual. Y a mí utilizar la copa menstrual cambió muchísimo la manera en la que vivo mi ciclo menstrual y los días desangrados por el simple hecho de ser consciente de la cantidad de sangre que sale de mi cuerpo. Yo no era consciente de eso porque pues todo se encapsulaba en un tampón o en una toalla o lo vivía de otra manera y ahora que soy consciente digo, pues pucha, con razón estoy cansada. O sea, la menstruación la silenciamos incluso desde la manera en la que desechamos eso que está pasando y nos hacemos las que no está pasando nada dentro de nuestro cuerpo. Y ahora, en esos días, estoy más conectada con mis emociones y con incluso la energía física que tengo porque soy consciente de esa sangre. Y ser consciente de esa sangre también, pues uno me lleva a descubrir que es lo máximo, está llena de células madres y de vitaminas y de minerales y no tengo por qué tenerle asco. Y entre sí que le tenía asco porque mi mamá, mami si me estás escuchando, no hiciste nada malo. Pero mi mamá siempre me enseñó en chiquita como, Pauly, tú eres la única que debe saber que estás menstruando. O sea, nadie más tiene por qué darse cuenta. Entonces me enseñó a requecer contra volver y esconder cualquier tipo de desecho menstrual. Entonces, claro, el mensaje es la sangre, poche. Y descubrir a través de la copa menstrual una nueva forma de conectarme con la sangre y a través de la información que he recibido, investigando y conversando con estas mujeres que nos reunimos a hacer posible la célula de menstruación consciente que está traduciéndose en este programa tan grande y tan potente, es precisamente lo que queremos que pase con esa pregunta que tú nos haces con esas otras niñas y mujeres de Medellín, del Valle Aburrá, pero también de demás municipios de Antioquia. Y es que no se trata de pelear con esa información que recibiste de tu mamá, de tu cuidadora, de tu abuela. No se trata de creer que estabas haciendo las cosas mal o que una toalla o un tampón no es bueno. Es tener una pedagogía tan sana, tan cercana, tan abierta, desde la cual tú puedas elegir cómo funciona para ti gestionar tu ciclo menstrual. Y creo que está como el gran propósito que nos une y es tener unas conversaciones enriquecedoras con las personas menstruantes para que vivan autónomamente y desde la salud y desde la apropiación y la conexión con su ciclo, pero también para que eso sea posible hay que involucrar entonces a los papás, a los profesores, a las personas que ya no menstruan, a las que van a menstruar pero todavía no menstruan, que por ejemplo también eso nos pasaba en las conversaciones que era como, bueno, digamosles, pues hablemosle también a los papás y a las mamás que van a tener hijas que ya casi menstruan, pero también a los hijos hay que hablarles de esto, así no, ya casi menstruen, así tengan siete años o diecisiete años, esto también es como un tema para todos, para reconciliarnos, no desde el yo por qué no sabía eso o mi mamá por qué me dijo que esto era sucio, sino desde el qué rico que ya tengo otra información que me permite vivirlo de una manera distinta. Súper bonito, quiero como aclarar una cosa y es porque Paulina habla de Antioquia y de, pues lastimosamente con fama es la caja de compensación de Antioquia, entonces el subsidio va primero a estas mujeres porque pues las otras cajas de compensación del país no lo tienen y por eso digamos que es un hito a nivel nacional realmente. La idea es que lo copien, que es tan buena idea que llegue hasta todos los lugares del país porque es alguna iniciativa de verdad que necesitamos todas y, pero bueno, entonces para mirar esto un poquito, Juana, cuéntanos qué tiene que hacer una persona menstruante para acceder a este subsidio más allá de tener las edades de, si no estoy mal, recuérdame, de doce a dieciocho años. ¿Qué más debe hacer la persona para que pueda adquirirlo y desde cuándo se pueda adquirir? O sea, si ya está o si es desde el próximo mes o cómo funciona. Cami, antes de contarte eso, que me parece muy relevante, nos han contactado cajas de compensación de otros departamentos de Colombia súper interesados en hacer este subsidio realidad, entonces decirles que nosotros de manera abierta, generosa, vamos a tener esta conversación con todas las cajas de compensación del país que quieran darles este beneficio a las mujeres y seres menstruantes, pero además ojalá abra la conversación, digamos, también gubernamental, porque realmente solamente hay dos países del mundo que tienen subsidio menstrual, Escocia y Nueva Zelanda, y han sido iniciativas gubernamentales, no de iniciativa privada como en el caso de la caja de compensación con fama, o sea, básicamente Escocia, Nueva Zelanda y con fama. Entonces esto es importante, pues obviamente que las otras cajas lo hagan, pero sobre todo que se abra la agenda y el debate público, porque esto es un asunto que atraviesa a la mitad de la población de cualquier país. Y ya para hablar particularmente de cómo pueden acceder las mujeres y seres menstruantes de Antioquia a este subsidio, miren, desde el primero de noviembre van a poder entrar a nuestra página web www.confama.com y si ustedes o sus familias son dependientes de algún afiliado a la caja de compensación, podrán solicitar a través de un bono, se va a entregar un bono. La mujer o el ser menstruante va a poder escoger libremente en qué redime ese bono, si en copa menstrual, pante absorbente o toalla reutilizable. Las condiciones para volverlo a pedir son distintas para los tres, obviamente por la duración de esos productos. Este bono va a ser distinto al porcentaje de subsidio dependiendo de algo que en las cajas de compensación, son como las tarifas de afiliación. Si son de tarifa A van a acceder a un subsidio hasta del 80%, si son de tarifa B hasta del 60% y para quienes están incluso pues como en otras tarifas van a poder acceder como a unos descuentos que ya tenemos es como con nuestros aliados que nos acompañan en todo este proceso. Eso para acceder a la parte digamos de los productos de higiene. Sin embargo para todo el público en general de Antioquia, Colombia y del mundo van a poder también encontrar en un micrositio que hemos creado de menstruación consciente en nuestra página web un montón de información que vamos a estar subiendo. Entonces esto que estamos hablando aquí en este podcast va a poder ser ampliado sobre las fases menstruales, sobre la relación con nuestras emociones, sobre qué pasa hormonalmente en nuestro cuerpo. Más adelante iremos subiendo digamos algunos videos con información de qué alimentación o con qué alimentos podemos acompañar nuestra menstruación. Unas cosas que son lindísimas que son las relaciones simbólicas de la naturaleza con la menstruación, las fases de la luna por ejemplo o las estaciones del sol. Entonces bueno vamos a o qué ejercicios hacer, también vamos a poner qué movimientos digamos podemos hacer en nuestro día a día para acompañar o gestionar nuestro ciclo. Entonces pues independientemente de que sean o no de CONFAMO pues esta información va a estar disponible para todos y para todas. pero el subsidio en particular va a estar desde el primero de noviembre para mujeres y seres menstruantes entre los 12 y los 18 años afiliados o dependientes a la caja de compensación CONFAMO. ¿Y uno puede escoger el producto de gestión menstrual que uno quisiera o cómo funciona en ese caso? No sé si de pronto... Sí así es, puede, puede, mira, una de las cosas además respetando la libertad de las mujeres y por eso quisimos poner más de un producto, era que tuviéramos por lo menos estos tres, copa, panties o toallas reusables. Si accede por ejemplo a la copa menstrual, la siguiente vez que lo puede pedir es en 7 años porque la vida útil de una copa es de 10 años. Si lo que quiere es acceder al calzón absorbente o a las toallas reusables, lo puede volver a pedir después de pasados tres meses. Y esto no solamente por un respeto a la libertad individual de las mujeres, sino también en una lectura de contexto. Tenemos que entender que si no hay agua potable, por ejemplo, en donde vive la persona que va a acceder al subsidio, es mejor que no escoja la copa menstrual porque necesita, digamos, como un proceso de esterilización que es muy importante que se haga para gestionar también nuestra salud, también ginecológica. Entonces puede acceder a las otras dos. Pero además también, si no quiere meterse la copa porque finalmente eso entra por el canal vaginal, pues va a poder usar cualquiera de las otras dos posibilidades. Yo estoy impresionada con la pilera de ustedes, como que de verdad saben todo lo que les digo. O sea, a mí esto en el colegio nunca me lo dijeron, nada de esto. Me impresiona mucho. Ya para terminar, y lastima que nos toque terminar tan rápido, Paulina, cuéntame ustedes, ¿cómo es la formación de ustedes? O sea, uno cómo hace para saber todo esto sobre la menstruación que nos están enseñando hoy, Google, una serie, ¿qué nos recomiendas para llegar a todo este conocimiento que deberíamos tener todas y todes? No, de hecho hay unos datos, el DANE tiene unos estudios muy tesos para entender cómo la situación de la vivencia de la menstruación en las personas y también otras organizaciones sin ánimo de lucro han hecho un trabajo muy juicioso y creo que han alzado la mano, pero quizá no ha sido un tema tan escuchado como debería haber sido desde hace rato y es que esto es un tema público también. Acá estaba viendo un dato que me acordé con lo que Juanis estaba diciendo y es que no solamente para una copa menstrual se necesita acceso a agua potable porque claramente debe estar esterilizada a la hora de usarla, sino que 312.000 mujeres en Colombia no tienen acceso a un inodoro privado. Entonces también ese tipo de realidades y de contextos tienen que ser tenidos en cuenta cuando nos pensamos un proyecto que piense en la gestión menstrual. Entonces, claro, hemos estado como muy apoyadas de cifras y de estudios sobre contextos de las mujeres y de las personas menstruantes en Colombia, pero también hicimos aliándonos con Ciencias del Comportamiento que es un área de confama. Ellos nos compartieron un montón de casos de éxito de otros programas similares que han sucedido en Nepal, en India y creo que de ahí podemos siempre aprender de otros. Yo creo que no hay algo que se invente de cero, sino que son puras experiencias que compartidas generan aprendizajes y juntas generan transformaciones. Juanis, acá quiere decir algo, claro. Complementar eso que está diciendo Pauli, es importante que se sepa y que quienes nos escuchan conozcan que hay educadoras menstruales en el mundo. Eso también se forma acá. Hay varias escuelas de formación para educadoras menstruales. Entonces, también que sepan que el único recurso que existe para conocer esta información no son los ginecólogos y los médicos o las ginecólogas, sino que también hay educadores menstruales. En el caso particular de Confama, digamos que yo no llegué a Confama por ser educadora menstrual, pero sí me había formado como educadora menstrual. Entonces, pudimos llevar también todo ese aprendizaje a este programa, digamos, no solamente desde el punto de vista estadístico de los datos del DANE, sino también desde el punto de vista más técnico de la vivencia de la menstruación desde las mujeres y los seres menstruales, que es para lo que formamos o se forman a las educadoras menstruales, que yo además espero que algún día haya un programa muy grande de educación formal para educadores menstruales en todo el país. Y yo creo también que acá el gran maestro y el gran guía es el cuerpo, los cuerpos cíclicos. Pues yo creo, nosotros, todo esto salió de un círculo de mujeres que hicimos 20 mujeres en Confama y la primera pregunta fue cómo vivimos nuestros hijos. O sea, la primera pregunta fue mirarnos hacia adentro y desde ahí llegaron todas las demás preguntas que nos permitieron. Entonces, empezar a buscar qué esto como trasciende a lo social y a lo planetario. Entonces, creo que ese también es un gran maestro. Y me preguntabas por lecturas. De hecho, en nuestra biblioteca digital de Confama tenemos una selección de libros que compramos específicamente para que hicieran parte de la pedagogía y de la conversación que proponemos con nuestro programa de menstruación consciente. Y son libros que pueden aportar al entendimiento, al autoconocimiento de cada fase del ciclo, hasta libros que revisan culturalmente y desde la publicidad, cómo ha sido vista la menstruación en el mundo. Entonces, también súper invitados a ser parte de esta generación de conocimiento. Que ahí les dejamos un par como para que lo lean. Luna Roja, Las Cuatro Diosas de Cada Mujer. Hay una serie en Netflix demasiado bonita que se llama La Tienda Roja para que quien la quiera ver también entienda la ancestralidad de la menstruación. Se dice que las mujeres se juntaban todas en Luna Nueva a menstruar juntas en una carpa roja a compartir sus saberes y sus conocimientos. Y como se tiene sueños además premonitorios o sueños muy valiosos durante la fase de sangrado, los hombres las esperaban honrándolas mucho y con mucho respeto afuera de esa carpa para que ellas les contaran cómo iban a ser las cosechas o si otra tribu los iba a atacar. Es decir, que esto tiene pues también desde el punto de vista histórico, simbólico y ancestral pues mucho que escarbar. Bueno, tengo que confesarme. Bueno, este es de esos episodios en los que yo no quiero acabar. Quiero seguir y seguir hablando porque creo que todo lo que nos han dicho es demasiado valioso. O sea, que va más allá del hito del subsidio menstrual que van a comenzar a tener las personas menstruantes en Antioquia. Creo que va al tema de cómo nos debemos conocer, lo que debemos conocer, las bases de lo que deberíamos saber y que nunca nos enseñaron. Y la verdad, si en algún momento Juana y Paulina me dejan visitarlas en Medellín, prometo ir. Y miren, es que de verdad, si ustedes las vieran por las cámaras, todo lo que hablan, lo hablan con una sonrisa, lo hablan con las mejores energías. O sea, son estas mujeres que a uno como que le inspiran a seguir aprendiendo, a seguir escuchando, a seguir... O sea, por esto existe generadas. De verdad, estoy muy feliz de haberlas conocido, de verdad, Juana y Paulina. Estoy muy feliz. Gracias por estarem de generadas. Por favor, déjenme visitarlas en Medellín. Y de verdad, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros en este episodio. No, Camila, estás más que bienvenida. Acá te tenemos ya el puesto en la mesa servido. Gracias, gracias a ti. Qué conversación tan deliciosa. Y por supuesto que acá te esperamos. No, pues, gracias, de verdad. Muchas gracias. Y creo que la iniciativa, sí, no solo va en Conjama, sino que ya hay otras cajas de compensación que quieren comenzar este subsidio, es demasiado ganadora. Ya está rompiendo los límites de lo que primero era. Y como dice Juana, ojalá llegue a la parte gubernamental. Entonces, nuevamente, gracias a nuestras invitadas y muchas, muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio. Ustedes saben que pueden encontrarlo y todos los anteriores de las otras temporadas en Spreaker, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast y también en www.eltiempo.com es la podcast. Mi nombre es Camila Moreno y nos escuchamos en el próximo episodio. Un beso a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!